Todo lo que ayer sufrí y hoy me ha dado la fuerza Para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia El tiempo borra mis heridas, mas no me regresa Lo que un día yo perdí, soñando a puerta abierta Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mi labraron hoy se van a arrepentir No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy vaguen poco a poco sin piedad Les juro que no voy a descansar La patrona soy yo El tiempo fue mi único aliado, fue mi confidente En esa oscura soledad me enseñó a ser paciente De nuevo estoy aquí de pie, para que hagamos cuentas Hoy voy a hacer justicia, hoy van a saldar sus deudas Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mi labraron hoy se van a arrepentir No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy vaguen poco a poco y sin piedad Les juro que no voy a descansar No voy a dejar a la suerte Lo que hoy me corresponde hacer Y aunque mi encierro fuera muerte Ahora les tocó perder Escuchen bien y mírenme Pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mi labraron hoy se van a arrepentir No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy vaguen poco a poco y sin piedad Les juro que no voy a descansar La patrona soy yo 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 Gracias.